Efectivamente hicimos esta mesa técnica que es la primera de muchas que realizaremos para proyectar el festival en el 2024 y en esta mesa evaluamos la llegada del festival de la edición anterior y ha sido un festival exitoso que ha activado al sector turístico, al sector hotelero, al sector productivo, ha traído más turismo nacional. También hubo varios elencos internacionales y sectores internacionales que llegaron y que creemos que es positivo para la proyección que tenemos de imagen país y nosotros esperamos que este año sea mucho más fuerte. Justamente la mesa que la hemos activado ahora en febrero busca una mayor articulación entre los diferentes agentes e instituciones que hacen parte de este festival. Entre esos está la Cámara Turística, la Cámara de Industrias y de Producción, la Cámara de Ferias, está también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, la Academia, que es un agente importantísimo en este trabajo. Entonces, justamente la evaluación del festival anterior nos permite proyectar mejores metas para este año. Es importante rescatar que efectivamente el presidente de la República, Daniel Novoa Sin, ve en el arte y en la producción cultural una herramienta para restituir el tejido social y combatir el crimen. Y creemos que eso es fundamental, por eso es fundamental trabajar desde ahora en este festival, porque sí es importante quizás entender que el festival no es solo las dos semanas de presentación del elenco, sino que paralelamente hay unas líneas de trabajo en relación salud más arte, el FIAP Lab, que es una serie de propuestas en talleres educativos y que buscan también llevar la visión del festival y la importancia del arte a todos los sitios. No solo se genera en los teatros, sino que es una propuesta que se genera en cada rincón de la ciudad y la idea es justamente proyectar ese trabajo como un trabajo modelo para replicar en las diferentes ciudades. A eso estamos apuntando como país, justamente a replicar las buenas prácticas de trabajo colaborativo, sensible, que es lo que tanto necesitamos. Es fundamental la presencia de la ministra de Cultura para ya activarnos en la primera mesa para lo que serán las Artes Vivas 2024. En ella se han integrado todos los actores de lo que pertenece a la provincia de Loja, lo que va a permitir hacer una acción en equipo, un trabajo en conjunto, desde la activación a través de los ministerios de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industrias, que va a fortalecer las acciones, tanto para el ámbito cultural, para el ámbito de lo que tiene que ver la imagen de todo Loja hacia la presentación a los diferentes países. Tenemos la activación de lo que son los países directamente de la Unión Europea, que están categorizados en el país con sus diferentes consulados. Eso va a permitir que se activen aquí en territorio y para ello el compromiso desde lo que es la gobernación con toda su activación a través del gobierno descentralizado es la colaboración directa desde ya estar activados especialmente en la seguridad, en fortalecer el turismo y fortalecer lo que tiene que ver con el comercio. De tal forma que este Festival de Artes siga creciendo, sea el mejor y sea la ventana a todo el mundo de lo que es Ecuador en un solo equipo de trabajo con todas sus 24 provincias. Que no solamente sea la parte cultural, la parte de nuestro folclor, de nuestras costumbres, sino que también sea la proyección en lo que tiene que ver con la reactivación económica. Para ello necesitamos la activación directa en un plan de trabajo que ya se lo está desarrollando en el ámbito de seguridad, con la presencia de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, con los Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana e inclusive con todos los organismos del Estado para fortalecer la prevención y la seguridad entre sí. El Festival de Artes pertenece al Ecuador entero, nosotros somos los anfitriones permanentes y es por ello la ventana que se promocione las 24 provincias y a su vez promocionarnos al mundo entero. Nosotros contentos de que hemos tenido una participación muy activa y además de esto que hemos llegado no solamente a socializar las acciones que se han venido trabajando ya de cara a la edición 2024, sino también llegar a diferentes acuerdos respecto al tema de la difusión del festival, a una mayor integración y articulación entre las carteras de Estado, como es el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Turismo, también las acciones correspondientes para la articulación con el municipio, las mesas de trabajo específicas de cara a algunos temas logísticos y operativos que se tienen que tomar en consideración. Hemos hecho énfasis que es un año en el que tenemos que seguir potenciando a Loja como una ciudad segura y el Festival de Loja como un destino seguro, como un festival seguro. Esto es parte de los acuerdos importantes, también estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación para mantener esta orientación y este trabajo de la franja estudiantil, tomando nuevas acciones y sobre todo estamos pensando en un festival que no se enfoque tanto en ampliar demasiado la cantidad de eventos, sino más bien pensar en procesos, procesos formativos, procesos de educación de públicos, procesos de acompañamiento y asesoramiento a artistas, a gestores que están con proyectos, que de alguna manera son cosas que van quedando aún más en el sector. Entonces son algunas de las tantas acciones que estamos trabajando, evidentemente tenemos un año entero por el cual tenemos que seguir coordinando, trabajando y yo creo que es un excelente inicio poder estar sintonizados, ya que esta mesa técnica nos permite recoger observaciones, nos permite también tener alertas y sobre todo también rescatar y dar informe de lo que se ha venido realizando anteriormente. Con respecto al presupuesto, evidentemente hemos visto en esta mesa de trabajo, de parte del Ministerio mantenemos nuestro presupuesto y por parte de las líneas de fomento vamos a añadir una nueva línea de fomento como es el proyecto de Salud Más Arte. Además el municipio nos ha mencionado hoy que van a aumentar el presupuesto también de 286 mil dólares a cerca de 400 mil aproximadamente. Entonces yo creo que también en este sentido estamos viendo nuevas estrategias para que el festival se vaya de alguna manera impulsando con otras entidades. Por ejemplo, en los diferentes incentivos tributarios que actualmente maneja el Ministerio de Cultura, hemos hecho ya una socialización del interés de hacer una capacitación respecto al proyecto del 150% de deducibilidad para que tanto la empresa privada como instituciones puedan aplicar y anclarse al festival obteniendo un beneficio adicional a nivel tributario. El festival de este año, nosotros como Ministerio de Turismo tendremos un plan de acción muy interesante que incluye temas de capacitación, que incluye temas de promoción, la promoción dirigida no solamente en el Cantón Loja y en la provincia de Loja, sino más bien a nivel nacional, es decir, que todo el país pueda conocer toda la cartelera y todo lo que vamos a vivir en Loja para este festival. Asimismo, ha habido un compromiso muy importante para poder incluir imágenes del festival en las diferentes ferias internacionales que estaremos participando como Ecuador durante toda la planificación. Asimismo, con el sector privado ha sido un trabajo muy importante el articular acciones que van desde la capacitación para fortalecer todo lo que son conocimientos y mejorar todo lo que es atención al cliente y servicio. Y por el orden, nosotros del año anterior pudimos tener todo lo que son individuales para que la gente, la ciudadanía, los turistas puedan conocer de primera mano cuál es la agenda que se va a desarrollar para el festival. Se duplicará nuevamente este apoyo y se colocará en todos los restaurantes este tipo de material informativo. Asimismo, tendremos presencia en los aeropuertos tanto de Loja, de Cuenca, Guayaquil, como lo tuvimos ya en la edición anterior, para que todos los turistas asimismo puedan tener este conocimiento y asimismo los códigos QR para conocer la programación que se desarrollará para este año. Bueno, creo que el trabajo articulado es el trabajo que da resultados. Es así que nosotros hemos conformado mesas en las que se va coordinando acciones, tal es la intervención como, por ejemplo, en el tema de presentaciones de destino. Bueno, estaremos en la ciudad de Loja, justamente en la ciudad de Cuenca, en Quito, en Machala, en Riobamba, en donde queremos dar a conocer todo el calendario y las actividades que tendremos en el festival.